hola amigas y amigos bienvenido a solución este vídeo vamos a hacer para la señora Blanqui E.S. Se llama Blanqui la señora Blanqui tiene la bañil y le había dejado un metro de pared y dice no bueno no vino más entonces ahora lo va a levantar con su marido dice no con su esposo pero no sabe cómo trabar la pared bueno acá yo le voy a explicar cómo trabar y bueno ya que estábamos explicando un poco de todo y para todo en general así que vamos a mostrar esa parte bueno Blanqui yo no sé si vos tenés en un rincón así supongamos que tener un rincón así no fíjate si tenés en el rincón así bueno donde si vos vas a tener que ver acá donde termina pero si vas hacia acá para hacer una idea vamos a mostrar viste este se posa a aquel lado viste ahí pasa a aquel lado ahí se va trabando viste siempre va trabando viste siempre va trabando esa es la forma y cuando llegas a a veces queda entero acá tenés que poner un medio la dejo cuando es entero acá cuando queda entero acá bueno tenés que poner un medio acá cortar la dejo con la moladora ambos toda la vuelta y así va un medio acá así por ejemplo si este pasa si esto es entero acá no pero si está en la esquina así bárbaro a veces tengan acá con un medio siempre trabas siempre se traba y si vos ves que te queda muy poquito de trabajo que quede bien trabado hay a veces que tenés que depende la pared tenés que meter un cuando llegas al final que te queda muy chiquitito siempre fíjate que te vaya trabando si? así así siempre y si vos ves que no se te traba así meten un pedacito de alumbrado que te sigue trabando si? pero siempre una vez que se arranca así ya se va trabando viste? no? ahí se va trabando viste? vamos a mirar viste? así no? y acá ya viene acá este otro así ahí va trabando el rincón eso es un cuadro y hay un cuadro en la casa no? y así va siguiendo toda la vuelta siempre que fíjate que quede trabado ahí vos lo alejas un cachito así y cargas material acá si tenés ahí porque a veces nosotros lo cargamos material así tac y lo metemos para nosotros es fácil pero por una persona que no está acostumbrado acostumbrada a levantar pared bueno vos le pones acá primero y le pones ahí retirar el cachito ahí entonces vos lo cargas material acá arriba así con la cuchara viste? para que te sea más práctico no? ves? con un balde lo agarras así no? y lo vas cargando así viste? lo vas cargando así que te sea más práctico viste? no? porque a veces es bien incómodo si estabas práctico para poner de acá viste? entonces vos lo alejas así y así todo lo mismo y así va haciendo todo si? y te queda bien trabado ahora vamos a explicar este bueno supongamos que tenemos un cuadro así creación divisoria yo expliqué otra vuelta en un vídeo que a veces no tenemos tanta regla y cargas entonces vos podes poner la regla acá por ejemplo en la pared que yo te hice en el rincón acá no? si uno sabe donde poner la regla ahí mirá o lo pones bien acá viste? y ahí te va de acá y para acá siempre en el rincón viste? no? ves? ves ahí? muy bien ahí te queda bien en el rincón las dos reglas no está con alambre acá abajo no más a veces tenemos todo el cuadro así y la divisoria para no complicar que con tanta regla todo yo le digo siempre que después que hagas todo el cuadro porque no lleva columna entonces pues si vas por acá acá lo cortas con la moladora acá acá por ejemplo si vas a la divisoria un ojo no más no? lo cortas acá ponerle la vez más acá no? acá y acá levanta la pared viste? no? eso lo metes en la pared no? para no? para que te sea más práctico en realidad hace un calandro acá y un calandro acá y cortas acá y hace la pared con un calandro más general que tenga toda la vuelta no? me decía un seguidor que no recuerdo como se llama me decía que no conviene cortar la pared así mejor trabajarlo porque queda mejor tiene mucha razón es verdad eso o sea pero a veces no tampoco en una construcción de una planta a veces es una divisoria nomás y no tenemos regla a veces es más y una persona que no sabe levantar pared que recién empieza le es complicado le es muy difícil pensar en esta regla esta regla esta regla esta regla si no hay que quedar de una pared y que no se le está acostumbrado tenés que tener los ojos por todos lados tenés que estar pensando a ver si trabaja o no trabajo son muchos ojos en una construcción hay que tener muchos ojos en toda la construcción y que no está acostumbrado no? es muy difícil uno porque ya está tantos años ahí y se da cuenta pero bueno no le hace nada que le cortes un ojo acá y metas la pared acá si? y me es más práctico entonces vos agarrás te te centras en una pared acá si tienes que sentarte toda la vuelta pero eso es fácil te vas trabando toda la vuelta y bueno va dejando el lugar donde va la ventana la puerta en fin y es fácil así que eso es blanqui lo que yo te me para trabar muy sencillo para trabar si tenés toda la vuelta y si no es si es una pared malo que tenés así bueno es una pared recta tenés que arrancar con el medio acá y después el uno y después acá allá va a terminar depende puedes terminar en un medio en un medio vas a terminar siempre casi y después arrancar con el entero acá arriba acá y así se va trabando una que fíjate como trabó el que te dejó en la pared hasta un metro ahí te vas a dar cuenta si él dejó este si empezás allá con un medio tenés que empezar con un entero y si terminó allá con un entero tenés que empezar con un medio muy simple agarrás y es un ladrillo bueno marcas toda la vuelta y lo haces en un rincón así y se quiebra y ya está si es un ladrillo malo no lo vas a romper así se te hace percha no así que fíjate controlas bien este cuando pone la regla fijate con el nivel si estás bien vos lo pones acá y mira bien está bien paradita si no si veo que está bien así un cachito parece que corregirlo porque tenés un metro y no podés corregirlo le ponés una escallita y lo hace así me importa vos los corregís vos viste los corregís vos si ponés este contra la pared y si vos ves que está medio así entonces vos lo ponés una escallita acá y lo corregís ahí y queda bien ahí ya lo corregís la pared si hay un defecto no así que queridos amigos y amigas y blanqui este es tu vídeo para ti espero que te sirva cualquier consulta está en whatsapp ahí puedes llamarme y mandarme fotos y así yo te voy guiando el whatsapp es importante porque vos me mandas vídeos y me mandas fotos y yo te puedo asesorar bien así yo no veo la construcción pero hicimos algo más o menos como trabajo muchísimas gracias